En el departamento de bomberos de North Little Rock respondió a una llamada alrededor de las 3 y media pm del 4 de noviembre sobre un presunto incendio en un complejo de apartamentos. Respondieron a los apartamentos Sherwood Park, donde se descubrió que el complejo estaba en llamas. También se confirmó que los residentes fueron desplazados por el incendio en ese momento y están trabajando con el complejo de apartamentos para encontrar un nuevo lugar para que vivan. Se desconoce la razón que provocó el incendio hasta los momentos.